Raizal menciona que sin embargo aún falta avanzar más para poder garantizar los derechos políticos de los raizales. El derecho del pueblo raizal en materia política en cuanto a la ley, en cuanto a los reconocimientos dados por el convenio 169 va mucho más allá. Por ejemplo, en la asamblea departamental, la ley 47 ya estableció que había representatividad directa de Providencia, elegido en Providencia. Representatividad desde La Loma, elegido en La Loma. Representatividad de San Luis, elegido en San Luis. Y representatividad de Naraten, elegido en Naraten. Y eso no se ha cumplido hasta la fecha de hoy. De igual forma, la Corte definió que se debe desarrollar un programa pedagógico que garantice la participación activa de todos los raizales en las próximas elecciones. Esta es toda la información que reportamos aquí desde el centro de la isla. Continúa Lizan Estudio con más información. El Comité Nacional de Paro anunció una nueva jornada de manifestaciones para exigir al Congreso el trámite de 10 proyectos de ley. A esta movilización se sumaron los docentes de la isla. Vamos con Braulio Mendoza, que nos tiene más detalles. Buenas tardes, Lizan Televidentes. Los docentes del departamento se unieron a la gran movilización nacional que se lleva a cabo en diferentes ciudades del país convocados por el Comité Nacional de Paro. Los cuales buscan que se agilicen los 10 proyectos de ley presentados el pasado 27 de julio por parte del Comité de Paro al Congreso de la República y que busca beneficiar a 30 millones de colombianos. Durante la manifestación, los docentes del departamento solicitaron que se mejoren las condiciones de diferentes instituciones educativas para que se preste de mejor manera la presencialidad en las instituciones de San Andrés. Es una convocatoria de las centrales de trabajadores y de FECODE, obviamente, como filiación de ASISAPA a ellos. Entonces, nosotros estamos con los lineamientos nacionales. La verdad es que se han llegado a acuerdos a todas estas movilizaciones y paros que hemos tenido tanto el año pasado como este año. Se han montado mesas de negociaciones y el gobierno, a pesar de que ha sacado decretos, no está cumpliendo con los acuerdos a los que se han llegado. Hay muchas instituciones que todavía no tienen las condiciones para ir a la presencialidad, no solamente por las plantas físicas, sino también por los elementos de protocolo de bioseguridad. Como se puede evidenciar en pantalla, la manifestación culminó aquí en el Parque Managuares y el recorrido transcurrió por toda la avenida 20 de julio, lo que generó traumatismos en la movilidad. Los docentes indicaron que seguirán alzando la voz por sus derechos y la de los estudiantes de la isla. Esta es toda la información que se reporta desde este punto de la isla. Lisa, continúe con mucha más información en estudio. Gracias, Braulio. Y en otras noticias, el cangrejo negro, su reproducción y evolución será el tema principal de la Corporación Ambiental en su presentación durante la Feria Internacional de Medio Ambiente. Así lo dio a conocer el director de Coralina, Arne Britton. San Andrés le dice al presidente de la Feria Internacional del Medio Ambiente que se desarrollará el 29 de septiembre al 1 de octubre en la ciudad de Bogotá. Ese importante encuentro contribuye a la divulgación de programas y proyectos ambientales que generen impacto. El director de la entidad desde la capital del país explicó de qué se tratará su presentación. Vamos a tener una presentación en la parte académica sobre la reproducción del cangrejo negro, nuestra especie emblemática que tenemos nosotros en el archipiélago. Una especie que ha sido nominado, que ha tenido certificación de nominación de origen y que ha sido una especie muy importante para el archipiélago, sobre todo a nivel ecológico y en el punto de vista económico y cultural. Entonces, es importante nuestra participación con esa presentación. Vamos a presentar una novedad que casi no se ve en Latinoamérica, pues no se ha visto en Latinoamérica cuál ha sido el proceso reproductivo y de crecimiento de este crustáceo. Y pues el biólogo que vinculado a la corporación estará presentando, estará haciendo una presentación académica sobre el sistema de laboratorio, de la larva, cómo se ha manejado desde la megalopa hasta todo lo que es el sol, el crecimiento hasta la megalopa. Eso es importante que se va a hacer en el marco de este foro internacional. Coralina, en su capacidad de autoridad ambiental y parte del sistema nacional ambiental, estará al igual haciendo jornadas de sensibilización de distintos proyectos. Sobre el carbono azul, sobre los diferentes proyectos que hemos venido desarrollando en el departamento archipiélago, entre esas está todo lo que es el proyecto de huracanes, todo lo que tiene que ver con restauración ecológica, posyota. Todos estos proyectos y estas acciones que hemos venido desarrollando se estará trabajando y replicando en el marco de este foro internacional del medio ambiente y pues estaré participando en reuniones paralelas durante estos dos, tres días con el ministerio, con la asociación de directores, que es ASOCAR. Colombia será el anfitrión en esta séptima versión del encuentro internacional que promueve acciones de sostenibilidad y cuidado medioambiental en la sociedad actual, consolidando este evento como la principal plataforma que reunirá a las empresas y actores principales que contribuyen a la conservación local y global relacionada con el cuidado del medio ambiente. San Andrés avanza progresivamente en la vacunación contra COVID-19 y en la realización de pruebas con mecanismos de prevención. La coordinación de vacunación contra el COVID-19 en San Andrés se mantiene firme en el objetivo de lograr la inmunización de los isleños a través de jornadas permanentes en puntos estratégicos de la isla y llegando a los barrios para facilitar el acceso de la ciudadanía. Hoy la jornada de vacunación transcurre en la parroquia Santa María Estrella del Mar. Mañana miércoles y jueves se trasladarán al Parque Central de Natania. También en jornada continúa desde las ocho y media hasta las nueve de la noche, con el fin de que se acerquen tanto para la aplicación de primeras dosis como para la segunda. Es de resaltar la disponibilidad de cerca de 350 biológicos para la vacunación de jóvenes entre 12 y 17 años. Por otra parte, continúa la implementación del programa PRAS, Pruebas Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, con la finalidad de romper las cadenas de transmisión por COVID-19 en la isla. En ese sentido, se mantiene el trabajo de los diversos actores involucrados en el proceso para lograr el aumento de la capacidad para la realización de pruebas diagnósticas, la trazabilidad de los casos sospechosos y confirmados, y el aislamiento sostenible de las personas afectadas por la enfermedad. Hoy la jornada de realización de pruebas gratuitas se desarrolla en la Tienda Serrana, mañana miércoles en el sector Nueva Guinea. El jueves el turno es para Morislandi. El viernes será en Punta Azul y por último el sábado en Limbalcóbe. El departamento archipiélago continuará trabajando en la identificación de contactos, la toma de pruebas y entrega de resultados, así como en la búsqueda activa de los casos en los barrios y sectores priorizados para COVID-19. Y con esta información hacemos una breve pausa, pero ya regresamos con más de Teleíslas News. Tenemos un mensaje espiritual para tu vida, solo aquí en Teleíslas. La Universidad del Sinú, seccional Cartagena, te ofrece el programa de Biología Marina, único en toda la Costa Caribe. Clases teórico-prácticas desde primer semestre. Ingresa a www.unisinucartagena.edu.co. Tu futuro está en Unisinú. Nuestra cultura, nuestra gente, nuestra música y la actualidad de la isla en un solo lugar. Visite Teleíslas Digital en YouTube como Canal Regional Teleíslas, Instagram como Arroba Canal Teleíslas y Twitter como Arroba Teleíslas. Síguenos y construyamos juntos nuestra identidad. Gracias por continuar con nosotros. Tras una intensa jornada de varias horas de diálogos entre la comunidad, el gobierno departamental y Veolia y demás partes, llegaron algunos acuerdos con base en los cuales fue levantado el bloqueo. A pesar del inconveniente que se presentó al finalizar el día de ayer, la comunidad del sector de la calle 13, paralelo a la pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, acordó levantar el bloqueo tras acordar soluciones con la administración departamental de Todos por un Nuevo Comienzo y también la empresa Veolia. Las instrucciones precisas de nuestro gobernador, el doctor Everhagen, indica que tenemos que la palabra empeñada se cumple. Es así que en el día de hoy nos encontramos presentes que la palabra que hemos prometido, inclusive desde el primer día, ayer vino todo el tema de la maquinaria inicial que habíamos prometido, se secaron los lugares. La respuesta por parte de la gobernación ha sido positiva. A primera hora de hoy estuvimos pendientes de que se cumplieran las primeras partes del pacto, tal fue que ya a las 8.45 de la mañana ya teníamos maquinaria de Veolia trabajando, cuando habían dado otra hora, sin embargo muy puntuales llegaron, la gobernación llegó temprano y hemos estado todo el día, todo el resto de mañana en el transcurso, vigilando los compromisos a lo largo de la carrera 13. Gracias a Dios hoy nos cumplieron, cumplieron a toda esta localidad, a los barrios. La maquinaria desde las 7 de la mañana está trabajando, hemos tomado unas medidas preventivas más que todo para proteger la movilidad de las personas, hicimos un acordonamiento porque estaban movilizándose en medio de las máquinas, pero en general sí se está viendo el resultado. De verdad, estamos agradecidos completamente porque por lo menos ya estamos viendo el resultado. La idea es seguir trabajando con el gobierno de las islas para que logremos pavimentar toda esta vía y así darle beneficio a todas estas personas que de verdad lo necesitan. Para este martes se dará inicio al proceso de intervención y adecuación de la vía, además de los trabajos que deberá adelantar Veolia con el sistema de expulsión expuesto en el lugar. Ayer la solicitud de la comunidad fue que las zanjas se cerraran y que se habilitara la doble calzada en el tramo donde estábamos haciendo la intervención. Eso se inició en el día de ayer, hoy pues vamos a terminar y dejar, digamos, esa zona completamente transitable. Entre tanto, el gobierno departamental hace un llamado a la comunidad para que el diálogo sea el camino para toda la solución por encima de las vías de hecho. El concurso departamental alrededor de Iberoamérica 2021 cuenta con un ganador en la isla. El estudiante de la institución Sagrada Familia Derek Christopher ganó el concurso alrededor de Iberoamérica 2021, una iniciativa que buscaba premiar a un joven que a través de la elaboración de un video fomentara el cuidado del medio ambiente. Porque una de las problemáticas actuales de nuestra comunidad es la falta de espacios naturales y poca cultura ecológica que tenemos. El mensaje es que no dañen las plantas, no tiren la basura al suelo ni al mar. La docente de una de las instituciones partícipes del evento, así como una de las jurados, indicaron la importancia de estos espacios que ayudan a fortalecer la educación ambiental. Esta actividad me parece excelente porque se debe enseñar a los niños de todas las edades sobre el cuidado del medio ambiente y cuidar nuestro planeta. En San Andrés pues llevamos ya muchos años trabajando con diferentes instituciones educativas quienes se han sumado a esta causa y hemos logrado cada año que los niños participen, que se involucren y que se tome una conciencia ecológica que tanto necesitamos en nuestra reserva de biosfera. El concurso alrededor de Iberoamérica se seguirá realizando en el departamento y en otras ciudades del país. Y a esta hora del día nos vamos con todas las noticias deportivas del departamento con Víctor Fusalba. Hola, ¿qué tal? Llegaron los deportes. El equipo Sub-17 San Andrés Fútbol Club llenó el estadio de fútbol Erwin O'Neill. El equipo de casa perdió, pero el público respondió al llamado del partido en el estadio Erwin O'Neill contra el Distrito Fútbol Club de la ciudad de Cali. Fue un lleno total en una tarde de buen fútbol donde el equipo isleño comenzó perdiendo con un gol temprano vía penal. Luego vino el segundo gol de los caleños para poner el encuentro 2 por 0. Los isleños descontaron desde el punto penal, pero a pesar de su esfuerzo no les alcanzó para empatar el partido. La afición respondió y apoyó al equipo isleño y a pesar de su derrota salió contenta del estadio. El partido de regreso será en la ciudad de Cali, donde los isleños tendrán que remontar el marcador para poder pasar a la próxima fase. Primero que todo le agradezco a Dios por habernos dado hoy este día tan maravilloso y en segundo lugar a la afición que está acompañando a estos muchachos. La verdad es que un equipo sub-17 complete y llene el aforo total que nos autorizó la Secretaría de Salud. Ustedes se dan cuenta, está totalmente lleno acá arriba. Esto es fantástico, es fenomenal. Yo la verdad estoy muy agradecido con todo el pueblo isleño. San Andrés FC tiene el partido de vuelta el próximo domingo en la ciudad de Cali y pues allá se definirá cuál de los equipos va a clasificar según el resultado que se presente durante ese partido. Que quiero agradecerle a la afición, sobre todo además por el comportamiento que han tenido el día de hoy y por la asistencia al estadio en un horario que además no era fácil, 10 de la mañana. Pero acá vemos a todo el mundo sentado, divirtiéndose, disfrutando de una de las grandes pasiones que hay en el mundo que es el fútbol. Definitivamente el fútbol es pasión y trae mucha alegría a la afición isleña. Y en la Loma, Bruxil se coronó campeón en el torneo amistoso de softball que se llevó a cabo en Ball Field. Fue un torneo bastante divertido para los jugadores y muy entretenido para la afición softballera del archipiélago. La final del torneo se llevó a cabo entre la novena de Bruxil y los gigantes del centro. Partido que comenzó ganando los gigantes, pero a la final los de Bruxil se impusieron para quedarse con el trofeo de este torneo. Una afición muy concurrida que contó con la presencia del equipo profesional de baloncesto. El organizador del torneo, Dexter Martínez, nos contó su satisfacción. Con el fin de devolver softball a San Andrés y a la Loma, comencé con cinco equipos, cinco buenos equipos. Comencé un torneo de dos vueltas que fueron, clasificaron cuatro, cuatro, de los cuatro clasificaron dos. Los dos mejores equipos que fueron el equipo de Bruxil con el equipo de gigantes. Un final tremendo con el fanático encima, con la gente encima, pero gracias a Dios satisfactoriamente salió Bruxil campeón. Y le doy gracias a Dios a la gente que nos apoyó, los equipos que nos apoyó. Y bueno, gracias a ustedes que nos apoyaron también. Gracias a Dios la gente me apoyó. Llegaron, apoyaron al 100%. Bueno, el torneo terminó hoy y enseguida comienza el domingo que viene, si Dios quiera. Comenzamos con cinco equipos otra vez a favor de Dios y eran dos más, que serían siete equipos.